¡Bonjour, mis amigos! ¿Cómo está? ¡Bonjour, mis amigos! ¿Cómo está? ¡Saba bien! ¡Saba mal! ¡Saba bien! ¡Saba mal! ¡Saba como sí, como está! ¡Bonjour, mis amigos! ¿Cómo está? ¡Bona prevenida! ¿Cómo está? ¡Bona prevenida! ¿Cómo está? ¡Saba bien! ¡Saba mal! ¡Saba bien! ¡Saba mal! ¡Saba como sí, como está! ¡Bonjour, mis amigos! ¿Cómo está? ¡Bonjour, mis amigos! ¿Cómo está? ¡Bonjour, mis amigos! ¿Cómo está? ¡Saba bien! ¡Saba mal! ¡Saba bien! ¡Saba mal! ¡Saba como sí, como está! ¡Bonjour, mis amigos! ¿Cómo está? 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 ¡Gracias!